0 2 y 100 m2 de canal de chevio bueno en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el galaxy s23 ultra y si valdría la pena o no comprarlo en pleno 2024 teniendo en cuenta que si hay muchos competidores de gama alta hay una generación puede servir este es porque dependiendo con ese fin del vídeo este teléfono fue lanzado en 2023 lo que quiere decir que simplemente hace un año y recientemente presentaron el 2020 ls 24 o sea esa generación pero que tiene esta de bueno a comparación de otros dispositivos lo veremos a continuación lo primero que vemos en ese dispositivo y lo que realmente me llama es esa pantalla de 6,8 pulgadas dynamic amoled de 120 hercios con diferentes condiciones como que te llaman a ti lo primero que me gusta de esa pantalla especialmente es que no tienen los bordes redondeados que la mayoría de teléfonos incluyendo los iphones y muchos teléfonos yo podría decir que el 90% 95% de los teléfonos android tienen los bordes redondeados ese aspecto de un mando un teléfono más cuadrado con menos biseles y con una pantalla aunque sea una pantalla de hace cinco o seis años que viene transcurriendo a través de los años podría decir que a mi parecer es bastante a mí me gusta mucho este tipo de pantallas porque sigue siendo atractiva a mi vista sigue siendo interactiva por otro lado el tema de la fotografía el tema de fotografía son los puntos que siempre está así trasciende y especialmente en este tipo de teléfonos porque porque es difícil no encontrar como que muchos números muchas características y sobre todo un buen rendimiento el principal sensor es de 200 megapíxeles y se van a echar para atrás para aquellos que no sabían eso son de 200 megapíxeles que quiere decir que va a ocupar más pero va a tener mejor resolución si siempre y cuando las aplicaciones que usemos la soporten por otro lado tiene un teléfono de 10 x de 10 megapíxeles y un sensor óptico de un 3 de un 3x qué es un sensor óptico un sensor un sensor óptico es eso que te permite hacer hacer zoom sin necesidad de hacerlo de manera por generado por inteligencia artificial o vía software como bien lo conocemos por otro lado tiene un sensor un sensor periscópico para que nos permite esto eso nos permite para hacer aún más un un zoom de un 10 x con una resolución de 10 megapíxeles estoy hablando mucho sobre las cámaras y voy a hablar últimamente simplemente del sensor white lucha white que es de 12 megapíxeles algo que a mi parecer está como que sobrevalorado especialmente en este teléfono en el apartado en todos aquellos que crean en 8k hay parecer ninguna aplicación te permite usar un 8k un 4k más o menos pero ya un hd ese es lo más promedio especialmente si tú creas contenido o simplemente para subirlo a redes sociales y el sensor de selfie este 12 a píxeles y aquí podríamos grabar 4k y full hd después de todo eso aquí soportamos auto hdr y hdr 10 2 vamos a hablar del apartado de la potencia porque a la potencia bueno aquí encontramos el snapdragon generación 2 lo que es o sea snapdragon 8 generación 2 lo que quiere decir que a diferencia de otros dispositivos por ejemplo de ese 22 trae el generación 1 aquí trae prácticamente uno de los últimos no quiere decir que vas a encontrar potencia a lo normal pero mi punto es dar esas características y sobre todo presionar porque hay muchos otros teléfonos por ejemplo gama alta de xiaomi que la comparación de los precios si hay cosas que varían por ejemplo el tema de la pantalla aunque sea buena no va a ser igual que la de samsung pero en apartados con por ejemplo la batería la batería a mi parecer es algo corto porque son 5000 miliamperes si tenemos una carga rápida hasta 45 watts pero mi parecer por una persona exigente no es muy bueno que digamos por otro lado aquí contamos con carga inalámbrica reversible de 15 watts a lo que siempre se queda atrás aunque yo no lo uso es el tema de la carga inalámbrica porque 15 watts no es una carga rápida ni mucho menos una carga rápida podría decir que son 25 a 30 watts o sea promedio no es rápida por el lado del tema del almacenamiento en esos 156 o sea con unas configuraciones de 8 y 12 gb de memoria ram 256 512 y un terabyte por otro lado el tema del costo el tema del costo va a depender una del país otra del almacenamiento y sobre todas las condiciones especialmente el tema de la batería uno de los fondos que yo siempre recuerdo en un teléfono de gama gama alta quizás de un año dos años es que es un poquito complicado encontrar lo nuevo y por ende vamos a encontrarlo con uso y lo primero que se afecta en un teléfono es el tema de la batería especialmente en teléfonos usados que yo podría decir aparte de esto es que en apartado fotográfico es bastante bueno para mí por otro lado el tema de la batería es un poquito que da hacia abajo que otro punto es bueno el tema de la de la pantalla esa proporción de sin miseles y con una pantalla más cuadrada con 6,8 pulgadas está bastante bien simplemente el punto que a mí me da a como que de como desventaja es el tema de la batería pero ya el tema del precio si es un teléfono de gama alta que por ende es bastante caro pero en temas de rendimiento procesador batería que es un poquito bajo por otro lado la pantalla es muy bueno gracias por ver ese vídeo